Música Amigos y amigas como están, soy Roberto Briones Jiménez y este es su programa Mesa de Análisis de Educación programa del sistema de radio y televisión de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que se transmite semana a semana enfocamos temas de tipo educativo, recuerdenlo y transmitimos desde el campus, así como escuchan desde el campus de la Universidad Católica situado en la avenida Carlos Julio Rosemena kilómetro uno y medio hoy tenemos un invitado muy especial, muy especial porque es un amigo al que respeto y aprecio mucho en todo lo que hace, es Jorge Acay Turri Jorge es el director de la empresa pública de desarrollo tengo que preguntarle a él porque cambió, ¿no? ahora es una empresa pública ¿qué significa esto querido Jorge? ¿qué significa que es una empresa pública ahora? antes que todo Roberto, gracias por la invitación, un saludo cordial para la ciudadanía y tú sabes que el respeto y el cariño es mutuo bien, ser empresa pública es tener una mayor autonomía y tener una mayor agilidad lo que nos permite a nosotros trabajar de mejor forma o más ágil por ejemplo con el sector privado en materia de donaciones o con la sociedad civil en su conjunto agilita muchísimos trámites y es uno de los beneficios que tenemos el día de hoy eso me parece bastante, mira no lo comprendía pero con lo que tú me dices me parece genial porque entonces es más rápido pues la toma de decisión sobre todo porque la acción social y la educación un campo que tú conoces de forma perfecta tienen que ser ágiles y de respuesta rápida entonces en tanto y cuanto se puedan aminorar los trámites y agilitar la acción siempre se da un mejor resultado para la ciudadanía usualmente en un gobierno anterior de infausta recordación digo yo se prohibió que los municipios tengan injerencias sobre colegios fiscales en el sentido de apoyar como siempre se hizo cada que yo voy a la UNEM y de milagro veo un edificio que dice construido por el prefecto de tal año que me parece plausible pero eso se impidió en un gobierno anterior ahora eso está más ágil ahora se puede si, si, de hecho más adelante ya conversaremos sobre parte de los programas que tenemos y algunos son en convenio con el gobierno central de hecho el programa generación digital del que conversaremos más adelante es un convenio con el gobierno central también se firmó un convenio que existía antes en materia de mantenimiento de infraestructura de ciertas escuelas fiscales que estaban en deplorables deplorables estados y que ahora el municipio va a intervenir si, tal vez no te toca a ti por lo que tu haces no me toca a mi por las competencias le toca a la DIC que es la Dirección de Infraestructura Comunitaria pero tengo entendido que ya han hecho una evaluación las visitas técnicas correspondientes y que este año antes de que termine el mismo comenzará ya el mantenimiento y reparación integral de 20 planteles educativos fiscales eso es algo que yo tengo que aplaudir porque imagínate tú muchas de las escuelas fiscales están tan deterioradas por la falta de niños también y porque no hay mucho control que el municipio al hacerlo está realmente haciendo mucho por su gente aparte Roberto, dentro de la parte conceptual es volver a trabajar en conjunto de forma mancomunada si el gobierno central tiene ciertos problemas económicos y el municipio, los distintos niveles de gobierno pueden colaborar y trabajar en conjunto para beneficio del pueblo que es lo que nos importa y en este caso los niños y jóvenes bienvenido sea excelente bienvenido sea la mezquindad no puede vencer a la solidaridad y la solidaridad tenemos que trabajarla todos ya que es la mayor muestra de amor que tienen los pueblos totalmente de acuerdo porque de plano es estar contra la historia haber prohibido eso me parece contra histórico aparte Roberto una cosa es en el campo educativo pero claramente cuando eso se prohibió se lo hizo con fines políticos y cuando uno gana una elección y llega a la función pública como dignatario o como funcionario se saca la camiseta del partido que está y se pone una sola camiseta en este caso en Guayaquil celeste y blanco y cuando es en el país el tricolor del Ecuador y comenzamos a trabajar por todos ese debe ser el objetivo es la única forma que una sociedad pueda progresar Jorge ustedes hicieron investigaciones de las necesidades me consta en el tema de los textos por ejemplo el municipio da textos gratuitos de la más alta calidad del Ecuador eso me consta también porque he sido partícipe en muchas ocasiones no en esta administración en otras administraciones municipales me han invitado a ser parte de la evaluación de textos pero los textos de ahora son textos de alto nivel inclusive son digitalizados así es son textos de altísimo nivel y como tú sabes y esta es una palabra que vamos a utilizar mucho en esta conversación evolucionar los programas tienen que evolucionar ¿para qué? para beneficio de la ciudadanía tanto en calidad como en cobertura y lo que usted habla es el programa más libros en el cual el municipio le entrega textos gratuitos a las escuelas fiscomisionales y particulares populares a 500 aproximadamente 600 mil libros para 160 mil estudiantes el año anterior cambió e incorporamos el libro por ejemplo de desarrollo humano integral para fortalecer conocimientos en valores en ética en civismo en urbanismo en protección de derechos y en medio ambiente fundamental porque es parte de los desafíos que tenemos como sociedad ¿hay posibilidad de que esos libros lleguen a los colegios fiscales? ¿hay posibilidad? ojalá que sí en tanto y cuanto el diálogo se mantenga de forma constante y exista la voluntad de poder profundizar en otros convenios con el gobierno central este año decidimos incorporar dos servicios nuevos más a más libros aparte del libro de desarrollo humano integral la mochila inteligente y aquí quiero explicar por qué porque esto no tiene que ver con el contenido pero sí con la calidad de vida de la gente nosotros recorremos todos los días la ciudad de Guayaquil barrio Nigeria la ladrillera ciudad de Israel ciudad de Dios el monte Sinaí y veíamos como niños llevaban sus libros y sus útiles en fungas entonces a esos niños una mochila inteligente que tiene un puerto USB al costado para que puedan recargar sus herramientas tecnológicas con tela Jansport impermeable y ergonómica con el peso que la OMS dicta para que no tengan escoliosis por supuesto que le cambia la vida y decidimos incorporar la mochila aparte de a los alumnos desde octavo de básica hasta el bachillerato la plataforma educativa digital por lo cual ellos tienen el mismo contenido de los libros en sus computadoras y los profesores pueden enviar tareas dictar la clase o planificar la misma con eso buscamos trasladar el pensamiento computacional hacia donde tiene que estar a las aulas con los docentes y con los alumnos y también hay la posibilidad que el profesor haga mejoras al texto lo cual me parece maravilloso y mire que incluso a este programa y comenzamos con un plan piloto con 100 planteles educativos y 400 aulas que ahora son interactivas que son las pantallas digitales pantallas de 65 pulgadas touch que hoy reemplazan a la pizarra con el contenido de más libros con docentes capacitados y más de 6 mil herramientas libros incluidos videos multiple choice juegos ya que la gamificación es parte del futuro de la educación y eso que hace vuelve el aula interactiva fortalece habilidades blandas como es el trabajo en grupo inteligencia social y la capacidad de creatividad de nuestros chicos es la potencia con eso que buscamos hacer y discúlpenme que lo diga así don Roberto basta ya de ver el presente de otras partes en el mundo como si fuera un futuro lejanísimo en el Ecuador traemos ese futuro al presente para beneficio de nuestros niños y jóvenes todo esto está muy bien ahora el municipio también a través de la DACE ha incursionado en el tema de la capacitación de profesores que es el complemento porque no se justifica tener herramientas que no sepan utilizarse por los maestros esto es tremendamente importante en el Ecuador desde el año 2012 no hay un proyecto de mejoramiento continuo y actualización de conocimientos para docentes el municipio de Guayaquil decidió ser el primer GAT del Ecuador en institucionalizar el mejoramiento continuo y la actualización de conocimientos en beneficio de la comunidad ¿cómo comenzó este programa? Jorge quisiéramos hacer ahorita tenemos un segmento para publicidad simplemente este tema es apasionante y tú lo haces todavía más apasionante porque tú le metes el estar seguro de lo que estás haciendo bueno amigos y amigas seguimos con más de Jorge Ataiturri en esta entrevista por favor sigan llame a sus amigos a sus parientes para que escuchen el programa porque está muy bueno es una información de qué está haciendo el municipio de Guayaquil por su gente ya regresamos Música No hay mucho que hablar. Amigos y amigas, estamos hablando de todo lo que está haciendo la DAS, la organización, el brazo ejecutor del municipio a propósito de todo este tema apasionante de la educación. Estamos con Jorge Caiturri, que realmente domina el tema, y estábamos hablando en el segmento pasado que la donación de las mochilas inteligentes, de los libros, se debe complementar con la formación y capacitación de los profesores, y eso nos está hablando Jorge. Sin lugar a dudas. ¿Cómo nacen Maestros Ejemplares, que fue por donde nos quedamos? Después de una evaluación de los resultados de las pruebas PISA-D en las que participó el Ecuador, que son las que miden el nivel educativo de los países en vías de desarrollo. Reprobamos en matemáticas, reprobamos en ciencias, y sacamos de los que aprobaron la calificación más baja en lengua. Con eso buscamos construir un programa para mejorar la calidad del conocimiento de nuestros docentes. Y también incluimos a los rectores, porque nadie toma en cuenta los rectores y marcan el liderazgo de la institución. Entonces, capacitamos a 300 rectores en liderazgo educativo y a 3.000 docentes en matemáticas y lenguas, que al final obtuvieron un certificado por competencias, que les permite la recategorización en el escalafón del Ministerio de Educación. Es decir, también premiamos a aquellos docentes que han escogido capacitarse para beneficio de nuestra comunidad. Jorge, hay algo que me... aquí, perdona que te interrumpa, porque me salta una pregunta. Encantado. Ustedes están corriendo en buena forma, como buenos atletas en educación, y el Ministerio de Educación del Ecuador está gateando. O sea, ahí hay un problema. Discúlpame, pero yo lo veo así, ¿no? Ustedes están haciendo cosas que son científicas. Tú me hablas de PISA y al Ministerio ni se le ocurre. ¿Qué va a pasar cuando se observa este desnivel, Jorge? Jorge, yo espero que el gobierno, y espero que sea así, se esté tomando su tiempo para decidir el plan de acción que va a ser en materia educativa y que después, por supuesto, actúen. Ahora, es fundamental el diálogo directo y constante con la academia en el Ecuador para encontrar soluciones en conjunto a las necesidades que tiene nuestra sociedad. Muchos de los programas que nosotros estamos conversando el día de hoy salieron después de varias conversaciones y diálogos con el sector académico. Y bienvenido sea así, porque el diálogo y las discrepancias son fundamentales para el buen funcionamiento de una sociedad democrática. De ahí nacen las ideas que solucionan los grandes problemas de la humanidad. Pero para retomar este tema, este año queríamos incorporar la materia de ciencia. Pero como tú sabes, Roberto, la pandemia lo cambió absolutamente todo. Y nosotros tenemos que adaptarnos a los nuevos desafíos de la sociedad. Entonces, decidimos capacitar a los rectores, 300 nuevamente, en inglés y en administración de planteles educativos, ya que los particulares populares, los pequeñitos, tienen grandes problemas económicos. Y con esto buscamos entregarles herramientas para que ellos puedan subsistir y sacar sus establecimientos a flote. Bien, a los docentes, déjame culminar un ratito con esta parte, Roberto. A los docentes en inglés, idioma fundamental, porque la mayoría de información, herramientas y plataformas en materia educativa están en este idioma. Y también en comunicación neurolingüística enfocada a la educación y metodologías de enseñanza online. Ya que de este diálogo nos salta que el mayor inconveniente que tuvieron los docentes en la educación telemática fue no poder llamar la atención de sus alumnos en un entorno distinto al aula escolar. Con esto ponemos a Guayaquil a la vanguardia de lo que están haciendo otras ciudades y países desarrollados. Sí, estoy contigo. Me parece que lo que tú me estás... Solo plantear el tema PISA y tenerlo claro, porque tú estás hablando... PISA tiene cuatro áreas específicas y tú las tienes clarísimas. Matemáticas, lenguaje, el idioma nuevo y ciencias. Entonces, ¿por qué tener 19 materias si tenemos cuatro áreas medibles en PISA? No sería más... Estoy mirándome al Ministerio de Educación, ¿no? Señores del Ministerio, ¿por qué no hablan con el municipio para poder ver cosas novedosas? A mí me preocupa eso, Jorge. Me preocupa el hecho de que el municipio esté haciendo las cosas súper bien, muy modernos, y de repente el gobierno está gateando, ¿no? Y Roberto, tienes toda la razón, porque una de las cosas que se tiene que tomar en cuenta el día de hoy es la actualización del pensum educativo, que no se encuentra alineado a los nuevos desafíos de la sociedad y de la demanda laboral del futuro. Mira tú, hay temas que son fundamentales, como son aritmética financiera. Eso no se está enseñando. No se enseña. Codificación. Tampoco. Programación. Introducción a la domótica. Introducción a la mecatrónica y lenguas. Eso es ciencia, pues. Claro, y de hecho Japón ahora, en parte del cambio que está haciendo en su pensum académico, está fortaleciendo mucho el tema de idiomas, porque ante el mundo que vivimos, comunicarse va a ser una de las aptitudes más demandadas. Mira, ya es, Jorge. Eso es fundamental. En este momento de la pandemia, queridos amigos, el hospital grande, de repente ya no es tan necesario como el comunicador que le dice, ponte la vacuna, prevén. Mire, nosotros acá tenemos un proyecto que es tremendamente ambicioso, que es el único de todas las ofertas que hicimos cuando la alcaldesa nos confió la posibilidad de ocupar este cargo, que es declarar a Guayaquil y Territorio Steam, de ciencia, tecnología, arte, matemáticas, ingeniería. Eso es lo único que nos falta en este sentido. ¿Cuál era la idea de las ofertas que hicimos? Comenzar a incorporar 100 laboratorios de robótica por año en las escuelas fiscomisionales y particulares populares de la ciudad, con docentes capacitados, que después se vuelvan replicadores de este conocimiento. Y lo vamos a hacer cuando los chicos retornen a clases. Ese es un compromiso que nosotros hicimos, porque es parte de transformar para bien la educación y el futuro de nuestros jóvenes, que el día de mañana van a salir con conocimientos que les va a permitir aspirar a empleos de renta y renta media alta, que es uno de los grandes problemas que tiene el Ecuador en materia estructural y económica. Y hacia allá tenemos que apuntar. Basta ya, y lo repito nuevamente, de ver el presente de otras partes como si fuera un futuro lejanísimo en el Ecuador. Y basta de copiar experiencias de otros países. Que es complicado, todo es complicado. Todos los procesos tienen una curva de aprendizaje. Pero yo prefiero comenzar y sobre la marcha ir aprendiendo, ir solucionando esos inconvenientes o no hacerlo nunca. Porque si no lo hacemos nunca, nos quedamos atrasados como siempre. Perdona que en el tiempo hay que correr un poco. El tema de las becas, porque iniciaron ustedes con algo, es una experiencia excelente. Bueno, iniciamos en muchos temas y déjame contar de aquí porque fue un tema bastante estructurado que lo ha liderado la señora alcaldesa de la ciudad. En una de las primeras reuniones que tuvimos, la frase de ella fue Jorge, nadie se tiene que quedar atrás en Guayaquil. Y tenemos muchos pedidos de cupos de becas de educación superior, por más que no tengamos las competencias. Y las carreras técnicas han sido maltratadas totalmente en el Ecuador, cuando son fundamentales. Ahorita vámonos a un corte, porque realmente tenemos tanto por hablar. Y la emoción tiene que ver con el amor que le tenemos a la educación y a lo mejor al ser humano. Y a lo mejor a Guayaquil y del Ecuador. Y del Ecuador. Seguimos con más en el segmento que viene, amigos, no dejen de vernos. Estamos con Jorge Caiturri, que dirige la DACE, la unidad más importante del municipio en materia de educación. Educación. ¡Gracias! 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 Amigos y amigas, estamos conversando sobre educación. Esto es Mesa de Análisis de Educación desde la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y en este tema teníamos que buscar a quienes están haciendo el mayor esfuerzo en nuestra ciudad para poder producir educación de calidad con los estratos menos favorecidos, Jorge. Así es. Llegamos primero allá, ¿no? Sin lugar a dudas. Nos quedamos en el tema de las becas estudiantiles, las oportunidades para los jóvenes. Las becas de excelencia académica. Las becas nacen con la idea de comenzar a cubrir parte del déficit enorme que existe en materia de educación superior. Inicialmente se la analizó en dos puntos. Primero, un análisis de productividad de factores para determinar en dónde la ciudad puede ser competitiva a nivel nacional, internacional y en dónde hay déficit de especialistas. Y comenzamos sacando un programa con becas técnicas en materia de servicios médicos, que fue podología, atención integral al adulto mayor, rehabilitación y terapia física, enfermería y después desarrollo de software. Más tarde hicimos ampliar el programa y escogimos al Instituto Argos, que nos presentó una gran oferta en su momento, muy bien respaldada, con 17 carreras técnicas. Pero también firmamos con la Universidad Internacional de La Rioja para maestrías y pregrados, 100% gratuitas para el municipio de Guayaquil y para aquellos alumnos que habían hecho el esfuerzo, se habían graduado, pero no tenían los recursos para continuar estudiando en educación superior. Y el otro tema que complementaron y aumentamos drásticamente fue el tema de idiomas. Y aquí una acotación especial, porque cuando ingresamos se daban 60 becas al año y hemos aumentado a 500 en inglés. En materia de francés y de mandarín solo se daba el módulo inicial, pero con todo cariño, era un gran esfuerzo. Pero a un chico de escasos recursos, solo darle el módulo inicial es como meterle el caramelo de la boca y sacárselo dentro de 15 segundos. Y decidimos complementar el programa a todos los módulos para que salgan con el proceso completo. Y hemos aumentado drásticamente. Tanto es así que en dos años, Roberto, hemos entregado 7,800 becas de excelencia académica, 3,900 promedio anual. Y me disculpen acá esta comparación, pero el gobierno desde el 2007 hasta el 2017, para decirlo así, entregó 14,000 becas más o menos, siendo de ellos las competencias. Eso es 1,400 becas promedio anual. Nosotros hemos entregado promedio anual 3,900 becas, casi el triple sin ser competencias del municipio de Guayaquil. Ese es el compromiso de Cintia Viteri y del municipio de Guayaquil y de todas las personas que trabajan en la DACE con la comunidad guayaquileña. Sí, Jorge, ya han pasado dos años, ¿verdad? Entonces pronto ya podríamos hacer ciertas mediciones de impacto iniciales, ¿no? Ya estamos comenzando a hacerlas. Que eso también es una novedad, Jorge. ¿Por qué? Porque antes no se había hecho. El seguimiento para todos los programas es fundamental. Mira, por ejemplo, ahora que vamos a entrar a este tema, pero las tablets. Antes no sabíamos para qué las utilizaban. Ya tenemos seguimiento y sabemos para qué las utilizan. Ya sabemos que el 94%, por ejemplo, sí las utiliza para estudiar y para emprender. Ya sabemos que el 70% aproximadamente se conecta vía Wi-Fi, el 12% vía Wi-Fi de la ciudad. Y los otros aprovechan la ranura para el chip que le incorporamos entre las nuevas características de la tablet para poder conectarse. Ustedes hablaron de que inclusive iban a poner Wi-Fi en los colegios. Ya se ha hecho. Mire, la alcaldesa Cintia Viteri heredó la administración de la ciudad con 6.000 puntos de internet gratuito y sin cable. Hasta la fecha ha aumentado a 8.000. Fundamentalmente en escuelas fiscomisionales, particulares populares y fiscales. Y barrios populares de la ciudad. Y en los próximos días está por aumentar a 9.000. Es decir, 50% de aumento en materia de conectividad en apenas dos años. Y aquí vienen otras partes que son fundamentales e integrales. Porque, por ejemplo, este año decidimos lanzar el programa Generación Digital que reemplaza a ese icónico programa denominado Bachiller Digital que de muy buena forma en su época ha entregado a tablets a todos los alumnos que se graduaban de las escuelas fiscomisionales y fiscales de la ciudad de Guayaquil. ¿Cuáles eran los objetivos? Claro, reducir la brecha digital que sirva como incentivo para que se gradúen y que fortalezcan su investigación. Pero nuevamente, y esto hay que decirlo, la pandemia lo cambió absolutamente todo. Y nos demostró cómo la desigualdad, la inequidad y la exclusión se manifestaban en su mayor expresión. Y la diferencia entre un niño rico y un niño pobre para continuar estudiando era que el rico tenía una tablet y el pobre no tenía absolutamente nada para poder estudiar. Ahí decidimos, miren señores, como concepto, la educación es un derecho y debe ser para todos. Y si nosotros logramos cambiar esta realidad, estas infraestructuras de inequidad que afectan todavía al Ecuador, que afectan a América Latina, habremos dado un paso enorme para la justicia social, para la equidad y el día de mañana. ¿Cómo logramos irradiar todas estas cosas maravillosas que se está haciendo desde Guayaquil a otras ciudades? Con los resultados. Con los resultados. Entonces, las mediciones de impacto son fundamentales. Claro que sí, pero mira, no terminé la idea. Migra bachiller digital a generación digital. Y este año vamos a entrar a la tablet a 122 mil jóvenes de la ciudad de Guayaquil. Los que se graduaron en el periodo anterior y los alumnos de primero, segundo y tercero de bachillerato de las escuelas fiscales y fiscos misionales, que, en el caso de las fiscales, se hayan matriculado en el periodo ordinario del 22 de marzo al 9 de abril. Y las fiscos misionales que hayan enviado sus listados a las oficinas de la DACE hasta el 19 de agosto a las 10 de la mañana. Los que se matricularon en el periodo extraordinario entran en el registro del próximo año, ya que el próximo año le vamos a dar a los alumnos que el día de hoy se encuentran en décimo, noveno y octavo. Y de ahí vamos a ir avanzando hasta llegar a quinto. Es decir, en dos años, o de este año al próximo, vamos a entregar aproximadamente 250 mil tablets para todos los alumnos de lo que era la secundaria en nuestra época y que hoy es desde octavo de básica hasta el bachillerato. Si nosotros logramos hacer esto, damos un paso enorme para la justicia social, para la equidad, y todos van a tener oportunidad de estar conectados, investigar y estudiar. Le damos un paso enorme a la meritocracia. El que más esforzó, el que más trabajó, es el que obtiene los mejores empleos. Y la riqueza se redistribuye por un proceso natural y no impuesto ni impositivo. Sí. Bueno, el tema de la educación también tiene que tener una relación directa con el tema de la salud. Sí, lugar a luz. Y con el tema del ambiente. Entonces, yo entiendo que ustedes también tienen mucho, escuchan mucho al tema de la salud en el municipio, en el tema de qué está pasando, por ejemplo, en el tema de la desnutrición, que no te toca a ti, por supuesto, porque tú estás en educación, pero que es fundamental. Pero con todo respeto, no me toca a mí, pero vamos a actuar igual. El próximo año vamos a presentar el programa Crecer por un Futuro Mejor, en convenio con varias instituciones y fundaciones del sector privado, en el cual pretendemos darle desayuno nutritivo, 365 días del año a 1,600 chicos que se encuentran en situación de desnutrición, con seguimiento y pruebas antropométricas constantes para determinar cuándo han ya logrado el nivel de masa corporal necesario y darle cupo a otras personas que ingresan al programa. Pero no puede ser posible que el Ecuador del siglo XXI sea el segundo país con desnutrición crónica infantil de dos a seis años después de Guatemala en América Latina. Eso no lo podemos tolerar como sociedad. No podemos ser indiferentes ante tanta necesidad. Jorge, lo sabemos desde hace 20 años y no se ha hecho nada anteriormente porque ahora tenemos uno de cada cuatro niños con desnutrición crónica. Somos el segundo país después de Guatemala con desnutrición crónica infantil en América Latina. Y como lo dijo Roberto, eso como sociedad no lo podemos aceptar, no lo podemos tolerar. No podemos hacernos de la vista gorda ni ser indiferentes ante tanta necesidad. Y basta ya de las palabras. Hay que pasar a la acción, a los hechos y actuar. Oye, provincias como Chimborazo ya no tienen esperanza. Uno de cada cuatro niños significa, es monstruoso. Y el 30%, el 33% es de nutrición crónica. Sobre esos niños se puede trabajar. Pero mira, ojalá que se lo pueda hacer de forma mancomunada, incorporando a todos los sectores de la sociedad, gobierno central, GAT, sociedad civil, empresa privada, para que juntos podamos construir un proyecto de nación que por fin el Ecuador vence a todos estos problemas que hemos tenido de toda la vida. Bueno, el programa se terminó, me dicen. Qué pena, nos quedan muchas cosas en el tintero, pero habrán otras oportunidades, mi querido amigo, en la medida que tu tiempo te lo permita, porque yo sé que tú estás entregado vida, corazón y zapatos a tu labor. Igual siempre es un placer poder dialogar con usted. Gracias, muy amable. Y para mí también, porque nos traes cosas nuevas. Y para nuestros amigos que están fuera del país escuchando todo este programa, vean que Guayaquil es una ciudad que progresa y de manera pujante. Pero claro que sí. Por el amor de la gente que está a cargo de proyectos como este. Y me gustaría cerrar con una frase. Dime. Que es cuatro frases que han llegado hondo al corazón de todos nosotros desde 1992. Y es que nunca se olviden que Guayaquil vive por ti. Y ahora tiene que haber más obras, más progreso, más desarrollo, más bienestar, porque lo mejor de Guayaquil eres tú. Y todos juntos tenemos que soñar en grande en la construcción de una sociedad justa, equitativa, solidaria, honesta, reemplosable, inclusiva, ecológica, con salud, con educación, con empleo y con oportunidades para todos. Muchísimas gracias por la entrevista, Roberto. Muy bien. Bueno, hemos tenido a Jorge Caiturri. Jorge Caiturri es muy conocido en nuestra ciudad. Además, el presidente, director, gerente de la OMS. De esta organización DACE, que da servicios al municipio en temas de salud y que lo hace muy bien. Educativos. En temas educativos. Educativos, dije salud. Qué barbaridad. Pero más que un gerente o un director, soy un servidor del pueblo guayaquileño, desde Guayaquil, el pueblo de Ecuador. Y tiene un buen equipo, les cuento que tiene un excelente equipo. Un excelente equipo. Tiene una subdirectora muy buena y tiene un equipo de comunicación que es un lujo. El team petit. ¿Verdad que sí? Son de este porte, pero son de primera. Son de primera. Amigos y amigas, gracias por escucharnos. Hasta pronto. Muy amables.